Carleto, si Viste como de a poco papá te va aceptando en la mesa familiar, no? Si, si, me pareció raro porque me pegó siete veces nada más hasta ahora ¿Sabes por qué? ¿Por? Porque papá te quiere Ah Te va aceptando de a poquito ¿Por qué? Porque te estás portando bien, Carleto Si, si, yo creo que con el tiempo me va a ir queriendo más, si, estoy seguro Carleto, si Lo que pasa es que papá te quiere, lo que pasa es que Él piensa que vos no lo querés y lo que tenés que ir haciendo, Carleto Es decirle, ofrécele un poquito de estofado, dale tu plato de fideos, un vinito Carleto, te voy a decir una cosa Si El mundo de los ganadores es de los hombres que saben lo que se van a poner mañana, mañana, Carleto Es de los hombres cubre pileta, de los hombres cubre pileta que han bajado un valle cubre pileta Y han llegado hasta la zona más terrible Es de los hombres que apretan un dentífrico Si, no, le está haciendo la cama al otro pelotudo Para que yo le agarra del cagote Marica Lo que pasa es que el médico dijo que necesitaba un poco de ejercicio Yo de caminar no me gusta porque Que se yo, amare que andando caminando con un jogging me va a parecer un viejo chato De aquí, si, no Lo que papá necesita es que vos le digas Lucho, yo voy a besar a vos, sé, yo quiero dar un bacho Pero no será mucho, un beso, beso, compasión Compasión A mí me da una bronca bárbara porque mirá que yo hace 18 años que le cambié A vos que antes, viste, era como a la calle Antes callao iba para allá y ahora viene de acá para allá Antes agarré la y se lo nada más que para allá Entonces yo hacía el ajo, primero lo ponía antes del aceite de oliva Pero alguna turla Manda primero el ajo y después el aceite de oliva Y yo después termino repitiendo la salsa Y la repito, la repito y digo Salsa, 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 salsa La gente piensa que soy Tito Puente Mamá, mamá, mamá ¿Cómo le va a hacer la salsa así al papá? No tan sensible que... ¿Qué sé yo? Hace 28 años que le hago la salsa de la misma manera Ahora resulta que al tipo le hace mal Seguro que tiene otra Yo tiro mis oídos terribles Así que viene una cualquiera, una mujer Una, una... Porque vos sabés O sea, que ellos me están diciendo a mí que yo tengo otra mujer No, no, señor, discúlpeme Discúlpeme, yo voy a dar unión Discúlpeme, voy a dar unión a la familia Comamos este estofado italiano ¿Eh? ¡Viva Galicia! ¡Viva Galicia! ¡Y adelante con el estofado! ¡No cubren piletas! ¡Todos adelante! Mi amor Tenía otro No tenía otra No tenía otra Papá ¿Me morí? ¿Mi papá? ¡No! ¡No, no, no! ¡Me morí! ¿Se paró el corazón? ¡Mamá! Estoy muerto pero con más cárcel de 44 Quedo parado ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Cuidado! ¡Mamá! ¡Salvate! ¡Mamá! ¡Mamá! Escúcheme, confíenme en mí Tranquilo, yo lo voy a salvar ¿Eh? Yo lo voy a salvar Sí, mi amor Abre, abrame la puerta 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 A ver, a ver si me lo ayudan ¡Ay! ¡Ay! ¡Papá! ¡Ya! ¡No, mami! Tranquilo, 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 señor ¡Tranquilo! ¡Sálvemelo, por favor! ¡Vos, si me hagan ningún problema! ¡Ya, mi amor! No te preocupes, mamá Mirá, Carlitos hizo un curso en la Cruz Roja Así que sabe curar personas, perros, hojas de halo Mamá, ¿qué? Está en muy buenas manos, paja Pobre Luchito Pobre Luchito Le pasa al estrozo, al Lucho Sí, pero Carlitos lo va a cuidar Estoy en estado catalético Entiendo todo Y este torrante me quiere hacer una malvadez Lo voy a reventar como si fueran gallinas Y lo voy a hacer pasar por encima Como si fuera una gallina Que lo agarra un rastrojero No hay derecho, no hay derecho Toda la vida de trabaco Volvéndome loco Para que venga una torrante Y me haga esto Ah, no se murió, viejo turro Eh, no me morí, basura ¡Turro! ¡Viva Galicia! Tu hija va a ser mía ¿Te das cuenta? Viejito, ahora te vas a morir ¿Eh? Te vas a morir ¿Eh? Yo te lo digo ¿Sabés cómo te voy a cantar? Lucho, vigilante, no tenés aguante Tu hija, tu hija, mía, toda mía Tu hija, mía, toda mía, guacho Ernesto ¿Tú, una enema para el señor? Sí, cabrón No, por favor, no quiero Enema, no quiero Enema, no, estoy bien ¡Ahí va! ¡Ahí va! El tipo entiendo todo Entiendo todo Me la van a pagar Me van a pagar Lo que me están haciendo basura Hola, hola ¡No, no, no, no! ¡Lucho, no me hagas! ¡Me cago a ver! ¡Quiero ver a Lucho! ¡Momento! ¿Dónde está Lucho? ¿Qué pasó? Ahí voy, lo están atendiendo la medicina Dice, ahí voy, que es el antibiótico Ahí va ¡Lucho, se va! ¡Ay, mi amor! ¡Ahí está! ¡Me cago a ver! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Momento, tranquilita! ¿A dónde va Lucho? Si está aquí, ¿dónde va él? ¡Ahí voy! ¡Lucho! ¡No, no, no! ¡Ahí voy, dice! Se da cuenta El antibiótico Lo están atendiendo El enfermero, perfecto ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se da cuenta! ¡Ahí va! 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 Te he generado Te voy a reventar ¿Sabés lo que le voy a hacer a la nena? Le voy a tocar el ojete Como siempre le toqué los... Pero bien, tocá Como cierto Hasta el fondo Como corresponde Y como siempre le hice ¡Ah! 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 Parece Luis Brandón Y te voy a matar ¡Ah! ¡Ah! ¿Bien? ¡Hola, mi amor! ¡Bien! 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 ¿Qué hace usted ahí? ¿Se ha sentado acá, señora? ¿El lugar que corresponde? Ese lugar es sagrado ¡Ah! ¡Ah! ¿Sagrado de qué, señora? Si tengo la salud de Lucho en mis manos ¡Sagrado del corazón de noche! ¡No, no, no! ¡Porque Lucho es mi hijo! ¡No! ¡El lugar! ¡No! 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 Me voy a comer a otro lado si quieres No, mi amor, no, quédate No, mi amor, no, por favor, trama Gracias Dame un panel Sí, sí, Nona, tome Gracias Lo cuida Lucho, lo cuido yo, lo cuida Por favor Papá, papá Tengo que confesarte algo Carlitos Está tratando de ocupar el lugar de la familia Tu lugar, papá Se está tomando el vino, papá El Chianti, papá, ¿entendés? En este momento se está tomando el Chianti Lucho, papá Lucho, ¿cómo estás? Lucho Lucho Papá Lucho Hablando Mucho hablante, diálogo ¿Te dieron de comer? Está más flaco ¿Comiste pollo? Está más flaco Sin sal Tengo hambre, che Vamos a comer algo Vamos, Nona Chao, Lucho Me dejó Me dejó un pelé en la cara Vamos, Nona Vamos, Nona Es que antes es patero Adelante Mirá, eh, eh Mirá, Nona Ay, mi amor, papá Esta es una, te voy a hacer su tromento Garganta profunda Dale con fe Dale con fe ¡Ah, no! ¡No lo haga! ¡Papá! 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 ¿Qué me hago más bien? ¡Papá! ¡Voy sin querer, papá! ¡Te lo prometo! No, no Piola, no hay la gimnasia Ahora le... ¡Te va a ser mal! Hay una gimnasia en Igual ¿Qué es eso? Papi, te vas a... Pero mirá que hiciste No, no, papá Fue sin querer Fue sin querer No ¡Fue él, papá! ¡Fue él, papá! ¿Qué me hago más bien? Gracias.